En sesión ordinaria, el presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, Fernando Balmes Pérez, resaltó que el instituto emitió 11 protocolos sanitarios, entre los últimos la aplicación de medidas sanitarias en los cómputos distritales del programa de resultados electorales preliminares y en las casillas en la jornada electoral del 6 de junio. Pidió a la ciudadanía que acuda con confianza a las urnas porque entre las medidas adoptadas está el uso obligatorio de cubrebocas para ingresar a la casilla y en caso de que el ciudadano carezca de la mascarilla, el funcionario del INE proporcionará uno que deberá ser portado de forma adecuada. Se contarán con marcas cada 1.5 metros para guardar la sana distancia antes de ingresar a las casillas. Solo entrarán a votar dos personas al mismo tiempo. La ciudadanía mostrará su credencial y la depositará sobre la mesa para verificar sus datos sin que ningún funcionario de casilla la toque. También el ciudadano emitirá su sufragio en mamparas sin cortinillas de seguridad, pero colocadas de tal forma que no se comprometa la secrecía del voto. Cada tres horas se suspenderá la votación para realizar acciones de desinfección de la casilla. Por ley, las personas contagiadas con COVID-19 no pueden circular y menos acudir a las urnas para evitar contagiar a otras personas. Aquellas personas que tengan alguna sintomatología asociada al SARS-CoV-2 y no tengan la certeza de ser portadores, ingresarán a la casilla solas y luego de votar se desinfectará la casilla antes de reanudar la elección. La consejera electoral María Elena Solís Flores afirmó que los ciudadanos que aceptaron ser funcionarios de casilla están seguros que se cuidará y reducirá al máximo el riesgo de contagio, de modo que pueden aceptar con tranquilidad cumplir con la loable y heroica labor de recibir y contar los votos de sus vecinos. TELAYUCATAN TE INFORMA Lunes a viernes 8 de la noche Síguenos